Gracias por todo su apoyo, por todo el respaldo, y desde luego que su labor es muy importante en el gobierno. Mi gobierno se ha caracterizado porque desde el principio vemos resultados. Me da mucho gusto poder ver caras conocidas, gente comprometida. Yo les pido a cada uno de ustedes que me ayuden a hacer una nueva historia. Que deseo con todo el alma poder entregar lo mejor al Estado durante estos seis años de gobierno. Que el área de infraestructura es una de las más importantes porque es la que más se ve. En donde la gente quiere tener obras de relevancia, de importancia. Y sé que en las manos de ustedes está muy bien representada la Secretaría de Infraestructura. Gracias por su labor, por su trabajo. Desde mi llegada me comentaba Alfonso de la necesidad de maquinaria, por ejemplo, para el préstamo a los presidentes municipales. También vamos a hacer una gran inversión para tener lo necesario para mandar a las presidencias. Porque sabemos que también podemos avanzar mucho en esa parte.